¡Suscríbete al canal! Un desayuno y no puede faltar los productos de chilchota que son los más deliciosos, así que hoy vamos a preparar un queso en salsa. Exactamente, a ver, platícanos corazón porque esto se ve increíble. Ahorita para que lo prueben todos. ¿Ya se les está antojando? Sí. Vámonos, ahorita los invitamos, ahorita los invitamos. Pero ¿cómo vamos a prepararlo? Mira, aparte traje unos frijolitos. Yo, miren, en casa pues pueden preparar el queso que más les guste, en este caso yo utilicé el queso Oaxaca, aquí ya lo traigo de cebradito, nada más para meterlo aquí ya en la salsita que ya previamente está hirviendo. Vámonos, ¿qué tal? Y esa salsita, bueno, pues ahora sí que es 100% casera. Pero en casa si les gusta acompañarlo con queso o panela también es una excelente opción, ¿verdad? También se vale y ¿sabes qué? De pronto eso se ocupa mucho para cuando es la dieta, ¿verdad? Claro. Entonces, pues qué bonito porque qué rico y tenemos ahora sí que la oportunidad de darle un giro totalmente a esta receta, pero siempre cuidando lo más importante, lo más indispensable. Vamos a taparlo tantito. Es rico y buen sabor. Claro, Fer. Ahorita vamos a dejar unos minutitos ahí que se esté derritiendo el queso. Ya tenemos aquí los frijolitos calientes para acompañar y tortillitas de harina como te gusta. Ajá, las de yeso, miren nada más, ni me las cuente, nada más póngamelas ahí en frente. Como las de Moncloa porque somos paisanos. De Moncloa, Coahuila, Texas, para el mundo, ¿cómo la ven, eh? Y vamos a invitar a nuestros amigos capitalinos. Ah, obviamente. Para que prueben lo que es bueno. Y obviamente con el mejor queso, ¿verdad? Ay, San Juan, te adoro. Obviamente con el mejor queso, que es Chilchota. Chilchota, oye, y a propósito de todo eso, le quiero platicar que este 15 de septiembre da el grito con quesos Chilchote y descubre que es la marca preferida por las familias mexicanas. Podrás elaborar exquisitos platillos con el fresco y delicioso sabor de sus productos. Estamos hablando de quesos, cremas, yogurts, mantequillas, margarinas, queso crema, dulces, cajetas, salsas y mucho más. Haz tu pedido a domicilio en el hogar del queso al 844-252-5827. En Saltillo también estamos en el 844-430-8677. O encuéntranos en Salchilácteos y en tu tienda más cercana. Queso Chilchota, el queso de México. Y ahora sí que estamos listos para la probadita. Mira, en lo que voy aquí a servir, se me hace que voy a invitar a Kari para que venga a probar. Vénganse todos. Raza, déjese de caer. Que yo quiero salir en mi defensa de Saltillo, ¿verdad? Mira nada más que esto. Tú también es de Monclova. A ver, a ver. A ver, ¿qué andan haciendo por acá? Pues esto, tronfando. A ver, regresense a su tierra. No, pues aquí mejorando la raza. Claro. Oye, qué delicia. A ver, ¿quién le va a hacer los honores? No, pues ya dijo que yo, no escuchaste. Oye, esto va a ser mordida, ¿eh? Oye, no, es que ya sabía, ¿verdad, Che? Que este es mi platillo favorito y pensó el mío. Ya sabía. Porque crees que te traje también las tortillas de harina. Ya ven, ya ven, mi chef me consiente. Sigan en las redes sociales, ¿verdad? Ahí nos comparten más recetas. Sí. ¿Cómo la encontramos, chef? En Instagram como Iliana E. Valdés. Se me hizo agua la boca. Mira, y con la tortita calientita, por favor. Agarren otra tortita. A ver, échenle, esta es su casa. Sí, sí, sí. Oye, es que aquí cómo le apago. Es que aquí cómo le apago. Porque ya está ardiendo. Esto ya está aquí. ¡Qué bárbara, chef! A ver, Kari, comparte un plato con esto. Es que no quiero compartir. Ahí les va otro plato. Mira, aquí está otro platito, chicos. Pero mire, ahí, directo. Mira, así, directo, sin escala. Oigan, pues con esta rica, deliciosa, mordidita que vamos a apreciar de nuestros compañeros, nos vamos a hacer una breve pausa. A ver, échenle, muerda. Miren nomás. Sin miedo. Acá está, Kari. Pues así, échenla. A ver, a ver quién se la acaba más rápido. Una, dos, tres. A ver, vámonos. Que luego les va a ser más. Ay, San Juan. Oh, 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 oh